bueno continuando entonces se viene algo muy importante por favor no se retiren ya veo una persona retirarse porque ahora lo que se viene a continuación es muy importante son esos secretos esas estrategias esas prácticas que lograron que el top 3 llegue a ser el top 3 y vamos a aprender de ellos entonces por favor vayamos presentando a las personas que vienen a continuación acompáñanos a nuestro panel tenemos de DHL Express a María Gabriela Alaniz gerente senior comercial tenemos de pedos ya a Elman Amador Marlin director y Andenica Source Clara Lanos Torres gerenta de recursos humanos por favor recibamos los con un muy fuerte aplauso y una calidad bienvenida bienvenidos de verdad que gusto que nos estén acompañando por favor vayan encendiendo sus cámaras Gabriela Elman Clara que gusto saludarlos cómo están hola qué tal cómo está Santiago un gusto para nosotros de bueno de mi parte como de DHL estar en esta conversación con ustedes y también escuchar a mis colegas Clara y he pedido ya para que escucharnos a ver qué secretos tenemos que podamos compartir eso me encanta Garriela gracias Elman cómo vas tú qué tal todo bien todo bien la verdad que súper encantados y contentos pero ya tiene muy poco en el mercado un poco más de un año y súper contento que en este tiempo hemos logrado ya alcanzar un número 2 en la posición y súper también feliz de compartir aquí qué es lo que de pronto nos hace diferenciarnos para que otras empresas también sea un lugar increíble para jóvenes me encanta muchas gracias y qué tal tú Clara cómo vas hola Santiago cómo estás buenas tardes buenas tardes a todos la verdad que muy contentos de seguir perteneciendo a este ranking de seguir perteneciendo esta gran encuesta que es tan importante para los jóvenes profesionales de hoy en día y seguir destacándonos como una de las principales empresas en nicaragua así que muy contenta muchísimas gracias de verdad agradecemos un montón su participación para nosotros un gusto estar aquí con ustedes recordarles a las personas que nos están acompañando que pueden etiquetarnos con hashtag definicar agua o hashtag efi y que también pueden etiquetar a sus compañías en sus debidas redes sociales de todo lo que estén aprendiendo adicionalmente el chat va a estar abierto van a encontrar en la parte de abajo una parte que dice preguntas y respuestas o q&a y ahí automáticamente ustedes se pueden escribirnos las preguntas por favor dejen ese espacio para las preguntas porque ya veo aquí que cada uno tiene su barra están poniendo la barra en las preguntas pero no megan eso por favor que se me llenen entonces escríbanlo en el chat porque ustedes tienen una hinchada que ni se imaginan o sea las tres empresas mejor dicho entonces bueno para iniciar les voy a ir directamente a la carne si esto fuera una hamburguesa esto sería mejor dicho el trozo más importante quiero que ustedes nos conversen y nos digan cuál es desde su opinión son esos factores clave esas prácticas que les han llevado a ocupar estos primeros puestos háblenos de herramientas de iniciativas de beneficios cosas en concreto que están llevando a cabo ustedes que son los que desde su opinión los llevaron a estos primeros lugares si quieren arranquemos con gabriela por favor y cuéntanos cuáles son esas cuéntanos esa salsa secreta creo que se basa realmente en tres puntos uno de ellos es la balance vida trabajo creo que eso cada vez las personas se van haciendo no nos vamos dando cuenta que además de un trabajo también es con si vas a tener un balance en tu vida vas a ser un mejor profesional si creo que ese sería el consejo número uno luego de esto es la oportunidad de crecimiento prueba de ello soy yo misma en esta compañía que hemos pasado por diferentes posiciones y eso es hasta nuestra country manager la verdad que eso creo que es una gran ventaja que nos hace más atractivo decir si ya puedo hacerlo yo también puedo hacer y número tres es el ambiente creativo y dinámico la compañía de hl es una compañía que obviamente somos logística y todos los días son distintos entonces eso también te permite uno hacer creativo buscar nuevas cosas más innovación y decir bueno ayer tuve esta solución pero el pudo también dar una nueva propuesta entonces creo que ese es otro de los puntos el mantener un ambiente creativo y dinámico yo creo que entonces podría resumir lo que tú me dices gabriela en que dhl logró de cierta manera convertir un negocio que es extremadamente tradicional descargar un camión y al otro lado lo volvió dinámico nuevo está transformando esa experiencia que tienen los jóvenes trabajadores dentro de la organización y la está llevando a que hoy estás en este lugar mañana puedes cambiar hoy estás en este clima mañana puede cambiar así y estás llevando como a que se proyecten en toda una serie experiencias con dhl estamos de acuerdo sí además que otro punto importante bueno estamos presentes 220 países y eso te permite que una buena práctica que esté en el país vecino digas en costa rica o argentina la podamos ejecutar aquí entonces eso también te permite obtener una red de contacto tenemos una red social sólo de hl entonces puedes imaginar que ahí también es un es un buen canal de comunicación que bueno me encanta muchísimas gracias gabriela bueno ahora quisiera entrar con clara lo mismo cuál desde tu opinión ha sido sus factores clave esas prácticas que nos llevaron a ocupar estos primeros puestos bueno santiago creo que todo se resume en tener un enfoque humano hoy en día no creo que exista una empresa que sea realmente exitosa a nivel humano sin este principal enfoque que es básicamente ocupar el tiempo y los recursos al bienestar de sus colaboradores tener un enfoque que permita que la persona se sienta más que un número dentro de la empresa esto lo podemos ver reflejado en mi caso en varios aspectos por ejemplo en el desarrollo que tenemos dentro de la empresa los beneficios que manejamos que están muy orientados a por ejemplo health and wellness que es literalmente el nombre de nuestros beneficios donde tenemos bonos que están orientados al tanto a la salud mental como física y emocional si creo que estos son los principales enfoques que ayudan a las organizaciones a poder crecer en cuanto a rendimiento a potencial y todo lo que respecta porque básicamente la empresa crece cuando crecen sus colaboradores ahí entonces entramos a ver esa parte justamente y la uno con gabriela no de que no se dan un número más sino que ok estas son personas y las personas les gusta crecer les gusta estar en un ambiente dinámico que los lleve a explorarse que los lleve a pensar en otras posibilidades tú tú fuiste también o tuviste esa experiencia dentro de nika source clara o sea personalmente pues personalmente bueno soy parte imagínate que yo actualmente estoy en argentina o o sea con nicaragua tengo tres horas de diferencia y sin embargo estoy acá siendo la cara visible de la empresa para nicaragua y creo que que esta es una visión muy importante no el tener equipos multidisciplinarios con enfoques globales el poder presentar una empresa donde no importa donde vivas vos seis siendo parte de esta gran familia y colaborando control con todos creo que también ese es un gran pilar para la empresa no como el como frente a la digitalización nosotros nos acercamos como familia así que si puedo decirte que la verdad que lo vivo en primer persona que chévere que bueno y que lindo porque tanto gabriela como tú tuvieron esa experiencia primordial cada una los a viven lo que nos están predicando no exactamente y a ustedes en pedidos ya hay un tema que en cada uno de los países en los que ha participado pedidos ya y es que hablan de la cultura y yo creo que eso es algo que se está repitiendo mucho con pedidos ya pero dime tú específicamente de nicaragua cuál crees que han sido esas iniciativas herramientas que los llevaron a estos primeros lugares sí definitivamente creo que la cultura es un factor primordial nuestro son tres valores que los vivimos todos los días lo hacemos ya generamos impacto y trabajamos en equipo y creo que eso es algo que no solamente yo hago cultura no solamente la persona de recursos humanos no solamente los líderes creo que lo tenemos que vivir todo mundo y hacemos que estos valores los vivan todos y hablaste también un poco al inicio de la encuesta de flexibilidad y creo que es algo que nosotros hemos tratado de innovar muchísimo en ese aspecto tenemos muchos programas de flexibilidad como modo viaje que eso te permite trabajar en cualquier parte del mundo un mes al año y creo que para los nómadas digitales es como súper importante también nosotros no medimos el tema de las horas de laborales que si alguien entra a las 8 de la mañana que si entra alguien a las 9 la verdad es que pedimos muchos resultados y eso nos ha ayudado porque creo que cada persona trabaja a diferentes ritmos en momentos diferentes y esa flexibilidad y esa flexibilidad y esa flexibilidad y adaptación nuestra hacia cada uno de los jóvenes nos da una ventaja competitiva y el ser digital creo que eso lo vuelve mucho más crítico y agregaría por último que creo que a los jóvenes nos gusta y ahí me estoy sumando en verdad nos gusta sentir que nuestras ideas se vuelven tangibles que nuestras ideas se ejecutan y entonces creo que todos nosotros y a todos mis líderes les digo creo que todos necesitamos cometer errores necesitamos poder tener un área donde nosotros podamos experimentar y que más bien aprendamos de esos errores y que no sea visto como algo negativo sino que celebremos todo ese tipo de cosas como momentos de aprendizaje y cuando combinas todos esos aspectos de la cultura con un trabajo en equipo verdaderamente creo que se vuelve un ambiente un ambiente de progreso rápido un ambiente de progreso rápido un ambiente dinámico y un ambiente donde da gusto llegar a trabajar y levantarse cada día que lindo y aquí yo quiero que todos se unan al club de los jóvenes aquí o sea lo dijiste como dándolo no obviamente claro que sí creo que todos los que estamos en este panel podemos hablar de eso sobre todo por la experiencia que están teniendo entonces sí que chévere ver como que la cultura del crecimiento todos la posibilidad de pensar en nuevas formas de trabajar que no necesariamente tenemos que estar es sentados en un espacio en un cubículo para generar resultados sino que podemos tener esos resultados sin necesidad de tener un horario estructurado o ni siquiera en algunos de los casos estar dentro de una oficina chévere quiero entrar entonces a la siguiente pregunta que esta es una pregunta que nos hacen mucho porque acuérdense que aquí no solamente están los miembros de sus equipos en estos 103 participantes no solamente están cada una de las tres empresas de ustedes sino que hay muchas otras empresas que nos están viendo en este momento y que están atentas atentas a escribir y a tomar apuntes de lo que ustedes están diciendo y uno de los retos más grandes que tienen las organizaciones hoy es ser atractivas para las nuevas generaciones y ese es uno de los principales retos que tiene ahorita y incluso creo que creo que me gustaría incluso arrancar contigo Gabriela precisamente por lo que hablamos de que de que están en una industria que es tradicional pero que ustedes han logrado revolucionar la cultura y realmente cada vez que hablamos con DHL también se ve en otros países como están transformando esto no que hace que una empresa sea atractiva hoy para las nuevas generaciones para mí fundamental y te lo digo Gabriela para mí es importante que vaya alineada con mis propios valores y creo que esa es parte de lo que DHL ha ido tratando cada vez más de darse a conocer hoy en día nosotros tratamos de ser conscientes de por ejemplo el medio ambiente entonces eso es una de las partes de las que las personas más nos interesa luego el reconocimiento laboral y yo siempre menciono que dentro de los mejores embajadores que tenemos para ser atractivos ante el resto de personas son nuestros propios colaboradores pasa mucho de que nuestros colaboradores publican en redes sociales las actividades que se hacen nosotros celebramos absolutamente todo eso es parte de la cultura organizacional tenemos día de cada una de las áreas tiene una semana de celebración entonces eso permite que cuando las personas lo ponen en sus redes sociales dicen ala yo quiero trabajar ahí se ve sumamente dinámico aparte de esto de que la parte divertida es el tema del reconocimiento laboral que te mencionaba tenemos un premio que se llama el empleado al año que quiere decir esto tenés un viaje por cada uno de los países donde venís y vas con todos los gastos pagados y sos realmente el rockstar para nosotros luego de esto también dentro de los planes son los planes sociales que tenemos nosotros apoyamos a las personas en sus viviendas apoyamos también en planes sociales directamente con otras organizaciones y hacemos parte de la idea con esto es que vos como colaborador no solamente está ayudando a una persona a mover su paquetería del punto A al punto B sino también estás cambiando la vida de esta persona y pensar más allá al momento que con esto está generando valor entonces creo que ese es parte del reconocimiento y valor valorar también cada una de las acciones que hacen las personas para que esto también diga ok no importa si mi función sea ser la de facturación o ser la persona que entiende el teléfono gracias a mi acción una persona está podiendo está está logrando mover un paquete entonces yo definiría esto que estás diciendo o lo pondría en una frase sencilla vivir el reconocimiento vivir el reconocimiento creo que en este momento también hay algo que debemos aprender de las organizaciones como ustedes si es estamos acostumbrados a buscar responsables y culpables de cuando un proyecto falla pero no estamos acostumbrados a reconocer a las personas que hicieron que los proyectos salieran o funcionaran o fueran posibles no como que nos quedamos en la responsabilidad y ya entonces qué chévere eso que digamos como que en DHL se viva el reconocimiento y eso es lo que puede hacer atractivo para los jóvenes las nuevas generaciones la empresa bueno para comentarte nosotros tenemos una herramienta que se llama Fair Choice que llevas un entrenamiento completo certificaciones etcétera que te permite con esto que cualquier persona sea capaz de hacer un plan de mejora contigo entonces eso también es parte del reconocimiento que se llama qué chévere qué bonito entender el reconocimiento como no algo como estático sino algo que sigue dinámico dentro de la vida del colaborador muchas gracias de Oriola súper chévere Elman en caso de pedidos ya ¿qué hace una empresa atractiva hoy para las nuevas generaciones? yo diría que mucho tiene que ver con la movilidad de trabajo es decir cuando uno está constantemente avanzando de un puesto a otro y vas creciendo profesionalmente con retos incrementales eso se vuelve para nosotros un logro más allá de puesto en el CV es como la realización que nosotros estamos alcanzando la mejor versión que nosotros podemos ser y creo que como empresa eso es lo que deberíamos de apuntar ¿verdad? el desarrollar las mejores versiones de cada quien tener la flexibilidad en el trabajo que ya te decía como el modo viaje que tenemos no tener limitaciones de horas creo que también el tema de que las empresas hoy por hoy no se vuelvan verticales ni solo horizontales sino que se vuelven verdaderamente transversales se vuelve crítico las experiencias internacionales como decía Gabriela creo que son súper importantes nosotros estamos presentes en más de 70 países en Latinoamérica porque estamos asociados a Delivery Hero en Alemania entonces hay mucha movilidad incluso de acá hacia Alemania que les resulta muy atractivo a muchos de los jóvenes vivir seis meses trabajar en un ambiente completamente diferente que los saca a ellos de su zona de confort y los ayuda a crecer o nos ayuda a crecer vuelvo y me incluyo y de ahí diría nuevamente los beneficios perdón la independencia de ideas es decir creo que hoy por hoy tratamos de fomentar mucho el apuntar la dirección donde queremos ir y dejar que las personas puedan llegar a ese punto de la manera que ellos más crean conveniente y nosotros estar ahí para apoyarlos y esa independencia de ideas creo que como joven verdaderamente se vuelve súper interesante por eso es que creo que estas empresas tan dinámicas son como para los jóvenes un lugar tan interesantísimo pues para participar qué chévere o sea pasamos de vivir el reconocimiento a vivir el crecimiento ahora de alguna manera como para sintetizar esos dos súper y Clara en el caso de Nikasource ¿qué hacen para ser tan atractivos? bueno Santiago yo te propongo una mirada que tenga que ver con el día a día destacar el impacto que cada uno genera en su trabajo y creo que eso es algo de lo que jugamos todo el tiempo en Nikasource y en que cada uno entienda cómo impacta su accionar también en la cultura de la empresa es como que nosotros tenemos ese tipo de cultura dinámica donde día a día la vamos cambiando de acuerdo a las necesidades que tenemos actualmente junto con los colaboradores que tenemos actualmente y tener este enfoque bidireccional en donde hacemos un match entre las metas los sueños y las aspiraciones de nuestros colaboradores y el de la empresa permite que el crecimiento individual se pueda convertir en un crecimiento empresarial y algo que que se habló anteriormente y destaco mucho también es lo que yo llamo un ambiente de trabajo psicológicamente seguro ¿no? es ese lugar de trabajo en donde podés abrirte en donde podés estar abiertamente y hablar sobre tus ideas sobre las preguntas las preocupaciones o hasta los errores sin sentir que es un ambiente de temor o de humillación o de sentirte juzgado básicamente y creo que esas son cosas que que se buscan mucho hoy en día ¿no? por un lado este impacto en lo que hacemos y por el otro lado entender que también vivimos en una cultura de empresa donde obviamente tenemos errores y acertos tenemos oportunidades de mejora y todo esto es bienvenido a la hora del trabajo yo creo que nos quedamos con una triada súper chévere y creo que es una manera y ustedes me dirán si están de acuerdo o no pero creo que tenemos entonces que entender a un nivel interno y externo vivir el crecimiento vivir el reconocimiento y vivir el impacto cuando vivimos esas triadas esas tres grandes cosas donde sabemos que crecemos tanto dentro de la organización como fuera con los clientes cuando reconocimiento tanto interno de lo que tengo que mejorar como lo que estoy haciendo bien y también afuera de los clientes y el impacto de lo que hago en mi trabajo hoy con mis compañeros y el impacto con los clientes creo que tenemos una empresa realmente atractiva para trabajar ¿no? para llevarnos allá creo que estamos de acuerdo con eso ¿les parece? total súper muy bien bueno la siguiente pregunta tiene que ver con innovación innovación es una de las dimensiones que aparecen dentro del informe de EFI y justamente es algo a lo que le metemos mucho a la ficha directamente y es algo que lo que analizamos mucho y estamos en este momento y aquí ya arrancaría directamente con Clara en este caso la pregunta es y tiene relación con innovación en el más amplio espectro de la palabra es ¿cómo están innovando ustedes para atraer a esos jóvenes profesionales hoy? entonces una cosa es ser atractivos otra cosa es mantenerlos y retenerlos ahora estamos hablando de precisamente atracción ¿cómo hacen ustedes para que estas personas tengan ya no solamente oiga qué chévere ir allá sino venga sí quiero quiero entrar a trabajar allá ¿qué herramientas o iniciativas innovadoras están haciendo para atraer talento? y no necesariamente que ellos lleguen a ustedes sino ¿cómo hacen para ustedes salir a buscarlos? ¿cómo lo logran? bueno Santiago te comento primero y principal Nikasor se destaca por ser una empresa que tiene equipos totalmente diversos tenemos gente muy joven en la empresa gente que viene de realizar un bootcamp de programación estoy hablando de personas de 18 19 años por lo menos y creo que uno de los principales retos que tuvimos fue justamente adaptarnos a los diferentes grupos etarios que nosotros tenemos y las distintas realidades que generan estos grupos etarios la verdad que fue un desafío que tomamos con mucha pasión y que creo hoy en día logramos sobrellevarlo esto fue gracias por ejemplo a gaming sessions nosotros tenemos por ejemplo la forma en que conectamos a las personas ¿no? no sé tenemos desde trivias hasta tutti frutis online lugares donde generamos ambientes divertidos y diversos de trabajo para que todos podamos conectarnos con todos ¿no? después usamos apps como donuts donde realizamos reuniones al azar entre nosotros son sessions de 15 minutos pero por ahí yo estoy hablando con alguien que está en Brasil en México o en Nicaragua o en Argentina digo no importa donde estés vos siempre vas a poder conectarte con la persona que está del otro lado de la pantalla y creo que eso es algo muy importante y que se destaca mucho entre los ambientes de los jóvenes y lo que permite también dinamismo nosotros siempre tratamos de estar a la vanguardia de lo que son iniciativas siempre obviamente dentro del horario laboral que nos permitan conectar entre nosotros y romper esa barrera de la virtualidad y entendiendo que somos personas ¿no? y esto obviamente va de la mano con una diversa cartera de beneficios que también se diversifique de acuerdo a las realidades de cada país y a las necesidades de nuestros colaboradores siempre tenemos muy en cuenta por ejemplo el tema de la salud mental la salud física la salud emocional lo que es el work and life balance digamos esas son las cuestiones y los pilares principales a la hora de pensar los beneficios super chévere y mira que ahorita que dijiste lo de Donut no lo conocía está muy interesante es una integración con Slack ¿no? es una integración con Slack sí es bastante divertida vamos a echarle vamos a echarle un ojo a eso sí sí creo que creo que eso es importante porque sobre todo cuando estamos en estos entornos digitales sí que ustedes lo viven todo el tiempo a veces es muy difícil conservar esas relaciones humanas y hacerlas sentir genuinas y no como me hicieron no sé llevar un recuerdo de la infancia para que lo ponga frente a la cámara y sí y como que a veces es difícil decirle a la gente no ven no lo hago por molestarte lo hago porque quiero tener una integración genuina entonces creo que es chévere que nos recomiendes este tipo de herramientas y también las estrategias que nos están diciendo tanto soft skills como hard skills muchas gracias Clara buenísimo por favor en caso de ustedes ¿qué herramientas innovadoras o iniciativas innovadoras se están haciendo para atraer a esos jóvenes profesionales? yo te diría creo que desde lo digamos lo que te comentaba el modo viaje que la gente puede vivir en cualquier parte del mundo por un año por un mes y hay después cositas como más del día a día que digamos en Caraguay hay X cantidad de vacaciones pero nosotros por encima tenemos modo casual que es que puedes casualmente pedir un día libre ¿verdad? que no te impacte tus vacaciones que cuando vas de viaje puedes llegar el día que llegues de viaje el siguiente día puedes llegar a mediodía en vez de iniciar muy a las 8 de la mañana que todo el mundo nos da como esa tristeza ese luto de viaje y después creo que hay cosas digamos yo soy fan algo que le decimos viernes de peya que básicamente ya tipo 3 de la tarde 4 todo el mundo agarra sus maletas y nos vamos no sé a algún lugar a tomarnos un par de cervezas a comer pizza y simplemente es como interactuar y ser como todos nosotros normal la verdad que eso hace que te salgas un poquito de tu ciclo normal ¿verdad? y ahí creo que hay iniciativas un poco aún más más high level digamos creo que este panel es una representación de lo que nosotros verdaderamente buscamos y es tener por ejemplo mujeres en áreas de liderazgo que creo que es un tema que globalmente no existe y tener mujeres jóvenes en posiciones así como la de Gabriela como la de Clara creo que nosotros nos orgullecemos que por ejemplo en mi mesa de liderazgo creo que capaz la mayoría son mujeres y eso es algo súper positivo y que el nivel de remuneración también sea equitativo que también es algo que venimos por muchos años peleando te diría que también coaches internos de cosas como storytelling design thinking que es más allá que de integración de equipo que de pronto algo que se hace como muy común sino que darle esas herramientas que el día de mañana que estos profesionales crezcan y se vuelvan gerentes y tengan que hacer presentaciones de alto impacto tengan que liderar equipos puedan tener todas esas herramientas y por último creo que algo que nos característica bastante es nuestro espacio de trabajo si vas a una oficina de pedido ya no es tu típico oficina donde cada quien tiene su cubículo cerrado sino que todos espacios abiertos tenemos mesas de ping pong para jugar tenemos áreas de lactancia porque tratamos de ser una empresa súper inclusiva tenemos área verdes tenemos columpio entonces creo que eso hace que el ambiente se vuelva muy atractivo que dé gana estar ahí que no sea algo súper monótono o sea buscamos edificios donde estén una vista linda de Managua porque queremos esa área verde que nos desestrese a las 3 de la tarde cuando ya necesitamos un cafecito todos entonces creo que digamos te diría todas esas cosas y por último creo que a los jóvenes nos encanta sentirnos que somos empresas que contribuimos al medio ambiente entonces pedido ya que es una empresa logística en el mero en el core nuestro tratamos que seamos carbono neutral y eso es algo que lo tomamos bastante a pecho y sé que suma valor para todos nosotros super chévere como el tema del propósito junto con los espacios de la vida personal se unen y ambas cosas acaban ligándose a te formo para el futuro sea que sigas conmigo o no te doy un mentor para que crezcas dentro de la compañía te ayuda a crecer y a desarrollarte en todos estos niveles super muchas gracias Javi me faltas tú que cosas innovadoras están haciendo en DHL porque además ustedes tienen un gran reto y a mí me gusta resaltar mucho este tema porque cuando nos entramos en contacto a veces con empresas tradicionales nos dicen pero es que yo estoy en el sector de la construcción esas cosas no se pueden implementar y yo siempre les digo ¿has visto a DHL? porque creo que es un referente interesante de todo lo que hacen entonces ¿qué están haciendo ustedes de manera innovadora para atraer a estos jóvenes profesionales? te puedo comentar que una de las grandes cosas que hicimos en este año fue vivir tu propio propósito y de hecho eso es a nivel de los líderes cada líder debía de colocar en todos tus aspectos de tu vida no solamente quiero llegarme a la meta quiero esto quiero el otro sino también en un ambiente mucho más personal ese es como número uno y que realmente tu propósito lo vas revisando de manera constante en cada mes para qué tan alineado está hacia donde vos crees y DHL es el camino para ayudarte a poder llegar ahí luego de esto también tenemos un programa que se llama el GIS es súper completo sin duda alguna ojo si hubiera sabido en su momento que existía hubiera entrado por el GIS el GIS lo que te permite es un programa que pasas por diferentes áreas y luego de eso vas viendo cuáles son los talentos de la persona en donde la podés desarrollar y de esa manera podés irla colocando igual el GIS es internacional no solamente te encasillas en que en el país donde estás podés quedar si no podés estar en otro país ejemplo de ellos uno de mis compañeros más cercanos comenzó en Guatemala y hoy en día es el gerente comercial de Honduras para darte un ejemplo lo de esto también importante es lograr propiciar planes de desarrollo que sean realmente smart porque hablamos muchas veces ok ¿dónde te ves? tenemos esas sesiones constantemente con nuestros miembros del equipo y te dicen ok yo me veo como gerente de marketing ¿qué estás haciendo para ser un gerente de marketing? ¿cuáles son las medidas que vas a hacer? y no solamente es que nosotros como compañía darle las herramientas sino vos como colaborador tenés que también tener un compromiso con tu propio desarrollo luego de este plan de smart también está un plan que se llama level up donde te van midiendo cada uno de tu progreso para formarte un plan de sucesión la idea con esto dentro de la compañía es que las personas que entran podamos ir avanzando dentro de ella misma entonces eso son como parte de las cosas captar primeramente el talento y retenerlo lo que ya tenés retenerlo y por otro lado también es importante las redes sociales eso es sin duda alguna nos fuimos adaptando y es más te comento hasta las formas en que nosotros reclutamos a las personas han cambiado anteriormente eran las típicas nada más preguntas y respuestas donde la persona venía y te decía bueno yo soy bueno por esto y esto y esto hoy en día se traduce más a niveles de casos ver la la uso que tienen las personas para decir ok este es el talento y podemos trabajar super chévere creo que aquí también hay algo que han dicho ustedes y es el tema de creo que son empresas instagrameables por así decirlo o tiktokeables son empresas que la gente le dan ganas de compartir no mira estoy jugando aquí ping pong con mis amigos mira que estoy aquí en los pisos mira que estoy creo que creo que eso y por eso es que justamente en first job nosotros tenemos también en este momento estamos ofreciendo un servicio que les contaremos me imagino cuando llegaremos a nicaragua me confirmarán también por interno si ya estamos allá o no pero por el momento estamos en chile ofreciendo la posibilidad de que las empresas puedan acceder a un servicio que nosotros ofrecemos de manejar linkedin y tiktok para ellos veía precisamente como está moviéndose este tema de es que tienes que ser una empresa bonita interesante para que la gente venga entonces creo que ustedes también se convertirían en hay ciertos hay ciertos sitios obligatorios donde uno se toma la foto no sé en brasil está piedra donde la gente como que se cuelga y parece que estuviera colgando y todo esto o las salas en distintos lugares y eso entonces también hacen parte de esas empresas y digan tengo que subir un tiktok aquí tengo que subir un reel aquí o tengo que subir una foto en linkedin entonces creo que creo que eso es algo también que vale la pena resaltar y lo que me lleva a la siguiente pregunta que tengo para ustedes y aquí me gustaría que arrancáramos con el man y es bueno reputación fue la dimensión con mejor puntuación en el ranking de finicaragua 2022 que vienen realizando ustedes para desarrollar colaboradores más identificados con la empresa porque que pasa ahorita creo que estamos teniendo una lucha de extremos donde en lo antiguo el extremo era tienes que mejor dicho ir para trabajar trabaja de 12 a 14 horas diarias no importa nada más y mejor dicho como la explotación laboral y por otro lado la renuncia silenciosa en la que el empleado está ahí pero pues en realidad cumple con lo mínimo no le interesa nada más allá es se vuelve sencillamente una máquina que en el momento en el que encuentre otra propuesta económica mejor se irá entonces ¿cómo hacen ustedes para que las personas se pongan la camiseta y estén aquí mejor dicho peleándose y escribiendo pedidos ya y la cultura y todo eso ¿cómo hacen para que precisamente tengan empleados y colaboradores que tengan ganas de decir si es que yo estoy orgulloso de trabajar aquí y de pertenecer a esta organización ¿cómo lo logra yo te diría que creo que hay que tener un propósito al menos pero ya desde que lanzó en Nicaragua nosotros lo que quisimos fue democratizar la tecnología en Nicaragua y eso es algo que en nuestro país ha sido muy muy poco la penetración tecnológica es casi inexistente entonces creo que nosotros tratamos de hacerles ver a todos nuestros colaboradores junto con todos los hitos y las metas que alcanzamos todos los meses hacerlo ver que nosotros estamos en realidad contribuyendo un granito de arena a este país al mundo haciendo que en nuestro caso al menos las personas tengan todas las herramientas que necesitan para vivir su vida al máximo que puedan no necesiten estar una hora en tráfico para ir a traer una caja de pizza y sino que esa hora la compartan con otras personas y entonces creo que ese sentimiento que uno está haciendo algo positivo en el mundo y que tu trabajo se esté directamente impactado en los momentos más felices de una persona o los momentos hungry verdad que podemos tener algunos los viernes en la noche y cuando llega esa hamburguesa llega lo que sea que estemos enviando el súper la farmacia uno sienta realizado entonces creo yo que tratamos como de impulsar eso segundo yo te diría que al momento de contratar si te digo que tratamos de buscar personas que traigan como una automotivación en ello y que nosotros como líderes sea nuestro trabajo hacer que esa motivación siempre exista ya entonces creo que es súper importante elegir a las personas ideales y una vez un jefe me decía vos tenés que contratar a alguien con quien vos te puedas ir a sentar a tomarte una cerveza y eso me pareció como tan tan lindo pues al final del día porque si bien es cierto pueden haber genios y personas que hagan el trabajo excelente creo que al final del día las empresas abajo de todo son personas y estas personas somos personas que socializamos y que queremos y llevarnos bien con esas personas con quienes trabajamos en realidad nos saca nuestro mejor eslado entonces creo que contratar a personas que comparten nuestros valores que comparten nuestra cultura y que esa visión la tiene similar a nosotros al menos creo que hace que todos nos sintamos parte de una familia y que el día de mañana nos pongamos todo tipo de camisetas todo tipo de sombreros y aunque no lleguemos a la meta lo celebramos en pedido ya muchas gracias Elman antes de continuar recordar a la gente que si tiene algún tipo de pregunta puede dejarle la parte de Q&A o pregunta y respuesta dependiendo en qué idioma tengan el Zoom y pueden escribirnos ahí si tienen alguna pregunta si no no se preocupen que yo tengo una pregunta final que está por fuera del guión para ustedes que me gustaría contestar entonces agradezco tu aporte Elman y creo que ahí es donde se une creo que se nos olvidan a veces que los valores corporativos son algo más que tenerlos pegados en una pared diciendo esto es lo que creemos o este es el propósito nuestro esta es nuestra misión y yo creo que es importante reconocer como bueno qué pasa si en realidad contratamos y trabajamos y dimos nuestro propósito nuestra cultura y nuestros valores qué cosas pueden llegar a pasar y entender que de pronto porque un colaborador nuevo no se la llevó bien y tuvo que salir al cabo de dos tres cuatro meses no quiere decir que es una mala persona sino que sencillamente no pertenece a nuestra cultura pertenecer a otra y lo que tú dices es muy sabio de pronto esa persona yo no sería capaz de tomarme una cerveza con ella después del trabajo porque no nos compenetramos no creemos lo mismo pero probablemente habrá otra empresa en la que se morirán de ganas de tenerlo entonces creo que uno tiene la posibilidad de ser selectivo con las personas sobre todo también en temas de propósito y valores y reconocer y entender lo que refiere a cada uno bueno Clara cuéntanos ¿cómo lograron entonces que tantos colaboradores se pongan la camiseta por ustedes? bueno Santiago primero para mí destacar que la reputación viene de poder comunicar fehacientemente lo que otros colaboradores ya viven ¿no? es mostrar en el afuera lo que ya pasa adentro en Nikasource y la verdad que creo que lo logramos muy bien y lo hacemos a través de distintas instancias por ejemplo de nuevo volviendo un poco a los temas de valores que comunicaba Elman uno de nuestros principales valores es aportar a las comunidades de software ¿no? al ser una empresa de tecnología nosotros siempre estamos a la vanguardia de nuevas tecnologías siempre innovando y es parte de nuestros objetivos empresariales ¿no? y como los mostramos también en redes sociales nosotros tenemos por ejemplo lo que son las Nikasource Talks o tenemos los Nikasource Bytes que son contenidos que generamos en redes sociales y mismo las propias en la misma oficina que está ubicada en Nicaragua donde invitamos no solo a la gente que forma parte de las comunidades de software sino también abierto a cualquier tipo de público para que se curiosee para que se interese por las tecnologías para que conozca un poco de este mundo y que no se lo pierda ¿no? porque es la nueva realidad no solo nos trajo la pandemia ciertas cuestiones como la virtualidad sino también nos trajo la aceleración de muchas de las tecnologías que hoy tenemos para poder trabajar esto obviamente viene ligado también a promover hábitos saludables tanto de alimentación como de ejercicio ¿no? siempre pongamos el foco también en la persona en permitir a los colaboradores socializar construir relaciones en generar motivación ¿sí? también creo que aportamos mucho en mostrar cómo nosotros alentamos a nuestros colaboradores a tomarse esos descansos a recargar energías a entender que el trabajo no es digamos el foco en nuestra vida sino que es parte de nuestra vida como así también lo es la familia las amistades y el resto de los entornos que nos completan ¿sí? creo que antes había como una visión donde el trabajo era lo que nos llenaba o generaba nuestras principales aspiraciones y hoy entendemos que no que solo es parte de ¿no? el poder generar este ambiente donde las personas puedan tomarse sus descansos para mantener la productividad para aumentar la productividad también para no generar cuestiones como agotamiento y burnout cosas que escuchamos mucho hoy en día y que son también gracias a todo este ambiente de digitalización así que creo que comunicando estas principales cosas es donde nosotros nos destacamos y decimos bueno esto es Nikasors y esto es lo que nosotros tenemos para ofrecer que chévere o sea creo que también hace parte del trabajo hoy en día y creo que eso es algo que aún no se ha compenestrado mucho y que no se han entendido todavía las organizaciones ahora el trabajo de talento también es marketing de talento sí eso también hace parte de nuestro trabajo y ahora ya no solamente es entre comillas solamente mantener toda la cultura tenerlos a todos enterados que ellos también se sientan bien sino que además tenemos que hacer marketing de talento y por eso nosotros hacemos tanto hincapié en el tema de la marca empleadora de llevar a cabo una buena labor de ser una marca empleadora y hacer marketing de marca empleadora muchísimas gracias Clara por tus aportes Gaby tu turno ¿cómo hacen para que los empleados se pongan la camiseta? para mí que principalmente se resume en una palabra es coherencia es hacer lo que realmente tenemos en papel como vos lo mencionabas dentro de nosotros siempre estamos en un recordatorio constante de cuáles son los valores de DHL si decimos bueno vamos a hacer velocidad realmente que tanta velocidad está haciendo poder hacerlo bien a la primera pasión que la verdad que creo que una de las grandes metas para nosotros como líderes es que nuestras personas cada vez que se levanten sea el mejor día para ellos al que vengan de la manera más contenta porque un colaborador motivado va a dar excelentes resultados por otro lado aparte de esto también como mencionábamos el tema de la cultura el ser coherente con la misión y la visión tenemos cultura de compliance que eso también te da a vos como colaborador la seguridad de que ok DHL no haría esto qué pasaría si yo hago esto cómo se miraría en los periódicos por ejemplo tomando en cuenta que nosotros tenemos muchas variables que están en medio de nuestras operaciones aduanas gobiernos etcétera entonces tenés que ser muy coherente y hacerlo correcto luego de esto también importante que mencionarle es todas las cosas que hacemos adicionales Elma hablaba de mesa de ping-pong y recordaba nosotros tuvimos una mesa de ping-pong por un tiempo y se hacían torneos y eso también hablaba que la gente la pasara bien que tuvieran su momento de distracción igual tenemos un consultorio médico tenemos un consultorio psicológico y eso que parte de las cosas que tengo en cuenta lo del consultorio psicológico es hace poco y realmente tener la madurez suficiente dentro decimos ok tenés el consultorio psicológico que realmente las personas sean suficientemente maduras de verlo como algo normal es parte de entonces creo que esa es parte de las cosas que podemos ir mencionándoles que hacemos en DHL sin duda alguna cada colaborador tiene todo el respeto y la comunicación creo que ser equipo intergeneracional también permite que exista mucha mayor diversidad y comunicación creo que esas son de las cosas más importantes a pesar que en DHL Nicaragua somos la mayoría realmente bastante jóvenes te quiero decir y chévere creo que resumiría en tres ses lo que hemos hablado en este pequeño espacio de reputación que es cultura coherencia y coqueteo y creo que si no si si no es coherente si claro si no eres coherente con lo que haces que es la cultura que profesas y no le muestras al mundo como ven te antoja un poco quieres venir a trabar aquí no logramos el resultado entonces me encanta creo que esas tres podemos anillarlas ahí por último esta es la última pregunta y quiero que cada uno de ustedes piensen es en un consejo un consejo les voy a poner un escenario y ustedes me van a dar un consejo de acuerdo a su experiencia el escenario es el siguiente acaba de entrar un joven colaborador 37 38 años se acaba de convertir el VP o el gerente de talento de su organización si acaba de llegar lo contrata a una organización y bueno ya lleva cierta carrera en su empresa y le dijeron tú vas a tener este puesto esta posición no tiene dinero no tiene presupuesto y no tiene mucha experiencia porque les pongo ese escenario en particular porque hay empresas que nos dicen es que no tenemos presupuesto es que la persona es totalmente nueva es que es muy joven si todas esas como problemáticas excusas que a veces dan como para es que no yo no puedo hacer esto entonces que consejo le darían a esa persona que no tiene presupuesto que de pronto no tiene mucha experiencia que de pronto es muy joven para que lidere ese equipo de talento cuál sería ese consejo y aquí voy a arrancar si quieres con Gaby entonces para mí el consejo número uno es escuchar a tu gente tener ese uno a uno en el cual no estás invirtiendo absolutamente nada más que lo más valioso sí el tiempo el detenerte con cada uno de los miembros de tu equipo escucharlos conocer un poco más de ellos y conocer eso que tienen dentro que los mueve te va a ayudar a abrirte en mucho mayor simpatía empatía lograr conectar mucho más rápido creo que eso sería fácil tiempo y un bueno buenísimo muchísimas gracias Elman tu consejo Gaby me quitaste el que tenía en mente tuve que reconsiderar toda mi idea yo venía bastante a la misma línea y yo creo que cuando uno se vuelve líder creo que se vuelve como un un porrista profesional lo pienso en mi cabeza porque creo que uno se quita ese rol de ser la persona que ejecuta algo y en realidad tu trabajo se vuelve a ser garantizar y hacer que las otras personas saquen lo mejor de ellos y el mejor ejemplo es como bailar salsa digamos un hombre que baila bien salsa no es el que mueve un montón los pies sino que es el que hace que la mujer dé como todas estas vueltas y que se viene impresionante y entonces yo creo que si en algo hay que enfocarse si en algo esta persona se tendría que enfocar es en hacer que todo el equipo de él baila salsa y que él tal vez no mueva tanto los pies pero si todo su equipo está luciéndose y saliendo y haciendo las mejores piruetas que hay entonces creo yo que volverse un porrista profesional creo que estaría sería mi consejo buenísimo muchísimas gracias elban y clara cuál sería el tuyo para esa persona yo tengo creo que tengo tres consejos para esta persona en realidad primero es que aprenda de la experiencia del día a día lo primero que creo que uno tiene que hacer que no genera demasiado presupuesto tampoco es mirar alrededor aprender del puesto aprender de las personas y no solo de lo que uno hace como líder sino de también lo que hacen las personas que están a tu cargo entender cuáles son realmente las problemáticas entender cuáles son las oportunidades de mejora y los potenciales de cada uno de ellos esto a su vez creo que debería estar ligado con mis otros dos recomendaciones que tiene que ver por un lado generar etapas y encuentros de feedback de one on ones de dinamismo donde tanto el líder como las personas que tiene a cargo puedan ir adoptándose a las nuevas formas de trabajo y a cómo realmente a ellos les funciona como equipo trabajar y la tercera creo que también es muy importante que es aprender de la introspección el poder generar por dentro un propio feedback también el poder tener una mirada interna de decir bueno cómo está funcionando esto cómo está funcionando mi equipo cómo estoy funcionando yo como líder y cuáles son las habilidades que yo podría seguir desarrollando y potenciando para que esto el día de mañana mejore genere mejores resultados o yo pueda mejorar como líder sí creo que si bien muchas veces solo se busca feedback creo que también se debe generar un post de etapa de introspección para poder realmente procesar toda esta información que chévere yo creo que entonces podría resumir lo que ustedes nos compartieron en trabajo en equipo y liderazgo recursivo desarrolla tus habilidades de liderazgo no te olvides de tu equipo y utiliza los recursos que tienes a la mano no te lamentes por los que nos tienes sino enfócate en los que tienes equipo este panel ha sido maravilloso de verdad y esto yo no soy como se dicen como las estrellas de rock que dicen oh este fue el mejor auditorio este fue el mejor no de verdad que ha sido uno de los paneles que más he disfrutado de verdad muchísimas gracias les agradezco un montón a ustedes tres Gaby, Elman, Clarín de verdad que gusto que buenas experiencias muchísimas gracias a todos los que se quedaron con nosotros hasta aquí hasta el final esto fue EFI Nicaragua 2022 gracias DHL gracias Piolla gracias Nicaragua ha sido maravilloso de verdad excelente panel aquí la gente ya los está aplaudiendo de manera interna y bueno eso ha sido todo por parte de nosotros de First Job de EFI nos vemos el otro año por favor sigamos mejorando la calidad de los jóvenes trabajadores de los jóvenes colaboradores en todas las organizaciones de la TAMI del mundo y muchísimas gracias gracias equipo que estén muy bien hasta luego Chau